Buenas noches, es un placer poder presentarles la decimoctava edición del Festival de Cine Español. Para la Embajada de España, este festival es un evento importante, primero porque nos permite ofrecerles las últimas novedades del cine español, pero sobre todo porque siempre ha tenido una espléndida acogida por parte del público venezolano. En esta ocasión podrán ver ustedes películas que han tenido un gran éxito de público y de crítica en España. Ocho apellidos vascos y la gran familia española han sido dos grandes éxitos, pero estoy seguro que todas las películas del festival serán de su agrado. Aprovecharemos esta ocasión también para viajar fuera de Caracas y exhibir las películas en diversas ciudades, a Maracay, Valencia, Maracaibo, Mérida y por la mar. También aprovecharemos para hacer un festival de cine español, un ciclo al aire libre en el latillo en los meses de octubre y noviembre. Por último, quiero agradecer a Gran Cine y a Queiroz Publicidad por seguir siendo nuestros patrocinadores y coorganizadores en este esfuerzo por difundir el cine español. Muchas gracias. Tenía sus ocho apellidos vascos. Anchón también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Dengarín, Guizarre Targuiñano y luego ya es por parte de Amar y Gartiburú... Elencho. ¡Gol! 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 ¡ Gracias.